En la colonia Popotlán II, lotificación Monte Los Olivos, del distrito de Apopa, dos familias sufrieron daños materiales debido a las intensas lluvias que azotaron el territorio salvadoreño. Un árbol de gran altura se desplomó sobre las viviendas provocando serias pérdidas. Oscar García y Rey Vázquez, residentes afectados, relataron el momento de los hechos. Estábamos nosotros adentro, si cayó todo el techo cayó sobre nosotros, pero yo logré proteger a mis niñas, a mi esposa y gracias a Dios salimos ilesos. Gracias a Dios, porque si se miraba que el daño fue colateral, ese es el problema, dañó todito, lo que es el duralita se quebró inmediatamente y parte del palo quedó dentro de la casa. Cuatro láminas sin calún y la pared, la pared que me la rajó, y eso es lo que sufrimos, me cayó una rama también allí, en la parte del techo. Afortunadamente no se registraron vidas que lamentar en este suceso. Protección Civil Apopa, en colaboración de la Fuerza Armada, trabajan para remover el árbol caído en las viviendas y aliviar la situación de las familias damnificadas. Nosotros andábamos por la iglesia, andábamos por la iglesia, cuando venimos como a las 7 y 10, venimos a darles cuenta de la noticia allí, que estaba todo eso y la casa toda inundada, toda la tormenta cayó adentro del agua, pero gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, sino que solo materiales. Sí, solo se perdió todito el techo, gracias a Dios no hubo pérdida humana, solo sería más que todo material, digamos eso. El techo todo se fregó y no se sabe si se dañaron las paredes de la casa, ese es el problema. Los afectados hacen un llamado a la comunidad solicitando ayuda para la reconstrucción de sus hogares, dado que los daños han sido significativos. No, si hay alguien que apoye, con mucho gusto, a la bendición siempre llega de todos modos, y ahí estamos siempre esperando que si hay alguien que pueda apoyarlos, que los apoye, y si no, ni modo, que se haga la voluntad de Dios. Bueno, la verdad, la verdad es que si hay alguien, alguien, verdad, que tenga buena voluntad y pueda apoyarnos, pues se lo agradeceríamos, de todas maneras, verdad, y va a ser Dios el que se los va a recompensar, al ciento por uno. Se le recomienda a la población en general mantenerse alerta ante posibles eventualidades y contactar a los números de emergencia de Apopa para reportar cualquier incidente. Con imágenes de Alirio Chávez, informo para Canal 57, Daniel Hernández.